Sean bienvenidos a un nuevo video del taller de Pedricci. Anteriormente, hemos visto cómo medir las magnitudes más comunes empleando el multímetro. Hasta el momento todo va muy bien, todo va muy bonito. Ahora voy a explicar una escala que nos será muy útil al momento de querer saber a qué temperatura se encuentra un componente eléctrico o electrónico. Tal vez es una escala muy fácil de emplear, siempre y cuando el multímetro cuente con esta opción de temperatura. La mayoría de multímetros cuentan con esta opción. Nos brinda la posibilidad de medir temperaturas en grados Fahrenheit o grados centígrados. Para mi caso voy a seguir empleando este multímetro, el cual venía con este cable que consta de dos conectores macho. Fíjense que uno es rojo y el otro negro. Los cables de estos conectores van envueltos en un protector térmico. Recuerden que el conector de color negro siempre va en la terminal COM y el rojo donde están las marcas de las escalas que mide el multímetro. Una vez que he conectado los cables al multímetro, selecciono la opción temperatura. Para hacer más práctico este ejemplo, voy a medir la temperatura media de esta plancha. Sencillamente coloco la punta sobre la parte metálica de la plancha. Podemos ver como va subiendo la temperatura, llegando casi a los 80 grados centígrados. Ahora subo el calor de la plancha hasta su límite. Vemos que supera fácilmente los 120 grados. Ahora voy a hacer esta medición en grados Fahrenheit. cambio la escala apretando el botón amarillo. La temperatura máxima de la plancha nos muestra un valor superior a los 339 grados Fahrenheit. Y los 130 grados centígrados. De esta forma es como empleamos el multímetro para medir temperatura en algunos componentes. Es de gran utilidad cuando queremos saber si un componente electrónico está trabajando a una temperatura superior a la especificada. También en el caso de algunos cables, cuando no soportan determinada corriente. Entre otras aplicaciones, como por ejemplo cuando un transformador se está recalentando. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima. .